Hola a todos en Root de Argentina. Soy Kirsten, tengo 21 años y soy de Nueva Zelanda. Mi sueño es trabajar como interna en una empresa de relaciones internacionales en Argentina. Entonces voy a presentarme en dos minutos y contar por qué quiero ir y ser parte de la comunidad de Buenos Aires. Hay muchas razones. He estudiado ciencias políticas por cuatro años en la Universidad de Canterrey. También he pasado mucho tiempo estudiando la economía para mejorar mi entendimiento del mundo político. Soy una estudiante dedicada y tengo un gran interés en trabajar en gobiernos internacionales, ayudando con los problemas del mundo como seguridad, el medio ambiente, la democracia, las mujeres, los niños y mucho más. Quiero ser diplomática y más que nada ganaría experiencia valiosa de una apreciación a través de Root de Argentina. En 2009 completé mi título en Ciencias Políticas, Economía y Español y ahora soy la portavoz para los asuntos jóvenes en el Gobierno Nacional de Nueva Zelanda. Además, quiero mejorar mi español y recorrer al mundo. Empecé español en el colegio y en 2004 fui a un intercambio a Santiago, Chile por un mes, donde me enamoró del español. En 2007 gané una beca de mi universidad para estudiar por siete meses en la Universidad de La Rioja, Logroño, España. Recibí un diploma en el curso de Lengua y Cultura Española Avanzada al finalizar. Actualmente, trabajo todos los días con lenguas porque soy directora de proyectos internacionales para una empresa de traducciones para negocios que se llama BluSat. Hay mucho estrés con este trabajo, así que lo importante es que soy una persona tranquila y que trabajo duro para terminar todo lo que tengo en el día. Sin embargo, lo mejor es que trabajo con documentos difíciles cada día en una variedad de idiomas, incluido el español. La cultura española es razón tres, porque me encantan todas las cosas culturales. Soy bailarina y entrené por siete años en el equipo de gimnasia rítmica de Nueva Zelanda. Los puntos culminantes fueron poder viajar a muchos países como Australia, Europa y los Estados Unidos, y tener la experiencia de disfrutar de sus culturas. En preparación por mis viajes, he empezado lecciones los bailos típicos de Argentina, tango y salsa. Me encanta bailar, beber y comer comidas extranjeras. Creo que Argentina y yo vamos a tener una buena relación. Finalmente, me gustaría agradecer a la Argentina durante mi tiempo allí. Voy a ofrecerme a enseñar inglés a niños y estudiantes donde se necesiten profesores. En Nueva Zelanda, soy entrenadora de jóvenes en gimnasia rítmica. De este trabajo, he aprendido buenas habilidades comunicativas, porque se tiene que comunicar a ellos con claridad y con mucho entusiasmo. Espero que pueda desempeñar un papel importante en las vidas de algunos jóvenes en Sudamericanos, enseñando las vías de mi propia cultura y lengua y mucho más. En conclusión, esta es mi vida en dos minutos y espero que haya mostrado el significado de una oportunidad como entrenar en Argentina y la ayuda que tendrá una beca. Estoy ahorrando cada dolor que puedo, pero es difícil financiar porque la distancia entre los dos países lo hace mucho más caro. Sin embargo, estoy determinada a hacer este sueño en una realidad. Muchas gracias por su tiempo y esperar con ilusión escuchar más. Hasta pronto, nos vemos.